¡Hey! What up guys, gente, como están, sean bienvenidos a otro video informativo de Dragon Ball Xenobl 2 El día de hoy con la novedad que está de regreso, el evento de raid de Gogeta de Dragon Ball Super El mismo está disponible desde ya hasta el próximo miércoles 27 de diciembre Para acceder al evento tendremos que ir hasta la zona trasera de Namek en la esfera azul que está flotando en el cielo Todas las recompensas del evento están en la descripción del video Pero creo que para obtenerlas todas tendremos que hacer unos 50.000 de año a Gogeta Y esta vez tengan cuidado porque la mera verdad está muy poderoso Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal Donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos También que me puedes seguir en Twitch donde hago directos todos los martes y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, el Rascali En la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo Sin más, espero que este video les haya informado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! Que sea! ¡Gracias! ¡Gracias!